Hola a todos y a todas, hoy en el Profe de Historia, el período entre dictaduras en Guatemala de 1920 a 1931. Hola a todos y a todas, hoy en el Profe de Historia estudiaremos el tema, el período entre dictaduras en Guatemala de 1920 a 1931. Estos 11 años de la historia de Guatemala estuvieron marcados por acontecimientos que estaban ocurriendo en el plano mundial y, por supuesto, acontecimientos en la vida nacional. ¿Qué estaba pasando en el mundo? Justamente acababa de terminar la Primera Guerra Mundial y se vivía lo que se conoce como el período entre guerras, un período dominado por el ascenso del nacionalsocialismo en Alemania el fascismo en Italia y el estallido de la Guerra Civil Española. Y también es un período que se conoce con ese nombre de período entre guerras porque justamente es lo que pasa a nivel mundial entre el fin de la Primera Guerra Mundial y el inicio de la Segunda. En el plano interno, ¿qué está pasando en Guatemala? Está pasando que acababa de terminar una dictadura, la dictadura más larga de la historia de Guatemala, como fue la de Manuel Estrada Cabrera, período de 22 años de gobierno, y se estaba iniciando un período distinto que la sociedad guatemalteca pensaba en aquellos tiempos que sería el advenimiento de un período de tranquilidad, de democracia, de desarrollo, etcétera, porque se acababa de caer esa terrible dictadura. Sin embargo, la historia demostró que nada más cerca de la realidad. Por el contrario, este período entre dictaduras fue un período muy turbulento en la historia de Guatemala, donde fallecieron gobernantes, donde hubo golpes de Estado, donde la dictadura se resistió a morir, y donde se demostró que antiguos herederos del poder total y ómnimo del dictador Manuel Estrada Cabrera todavía seguían vivas, y que de alguna manera estaban preparando el ascenso de otro gran dictador, como fue Jorge Ubico Castañeda. ¿Cómo empieza este período entre dictaduras? Pues justamente con la finalización del gobierno de Manuel Estrada Cabrera. Como hemos ya estudiado en otro video del Profe de Historia, esta dictadura duró 22 años, que van de 1898 a 1920, y justamente el 8 de abril de 1920, la Asamblea Legislativa había declarado mentalmente incompetente al presidente Manuel Estrada Cabrera, y había nombrado ya de hecho a su sucesor, quien sería justamente Carlos Herrera y Luna. Sin embargo, como también ya lo explicamos en ese video, se produjo una semana trágica, porque el dictador Manuel Estrada Cabrera se resistió a salir del poder. Y al resistirse, ya sabemos que hubo un conflicto muy grande, y no es sino hasta el 15 de abril, cuando ya el dictador está preso y ya fuera del control, y es entonces que tenemos, por lo tanto, dos fechas para el inicio del gobierno de Carlos Herrera y Luna. Una formalmente el 8, y la otra el 15 de abril, cuando él ya está sin la sombra del dictador, en este caso como presidente Carlos Herrera y Luna. El periodo de Carlos Herrera y Luna fue realmente muy breve. Si nos damos cuenta, es nada más un periodo de año y medio. Es un periodo donde este gobernante trató de ser un periodo de conciliación, un periodo de transición, un periodo para tratar de que Guatemala se encaminara por primera vez en años de dictadura a un periodo democrático. Y empezó a tratar de dar esos espacios democráticos en la vida de Guatemala. Sin embargo, por ejemplo, tuvo ciertas ideas de soberanía, y no quiso firmar contratos que para el Estado de Guatemala él consideraba lesivos, principalmente con la compañía frutera, la United Fruit Company, ni con otras compañías estadounidenses que en aquel tiempo ya dominaban la economía del país. Y además se notó que Carlos Herrera y Luna no pudo hacer un gobierno que votara totalmente la estructura heredada de Estrada Cabrera, de esa dictadura que se resistía a morir. Por el contrario, este mandatario tuvo el problema de que esas viejas estructuras de Manuel Estrada Cabrera estaban vivas, estaban completamente vigentes. Y de hecho, como veremos luego, había personajes bien enquistados en la dictadura que estaban presentes durante su mismo periodo de gobierno y que le hicieron la vida imposible. Algunos de ellos van a ser unas figuras prominentes más adelante. Tal es el caso de José María Orellana, su primo Manuel Orellana, y el mismo Jorge Ubico, todos estos habían sido bastiones importantes de la dictadura anterior y de alguna manera estaban allanando el camino para el advenimiento de una dictadura más, en este caso la de Jorge Ubico. De tal manera que Carlos Herrera y Luna tenía problemas porque se había enfrentado a una compañía muy poderosa y adentro del país no las tenía todas consigo. De tal manera que no fue difícil que, por ejemplo, la United Company financiara un golpe de Estado desde la parte del plano internacional y que a lo interno de Guatemala hubiese personas interesadas en votarlo. Y así fue como, de alguna manera y sencillamente, el 10 de diciembre de 1921 se produjo un golpe de Estado para derrocar a Carlos Herrera y Luna. Una vez dado el golpe de Estado, José María Orellana convocó a elecciones y que él mismo ganó. Por lo tanto, él entró como presidente golpista y luego como un presidente electo. Lo cierto es que durante su mandato hubo algunos fenómenos interesantes, como por ejemplo, la reforma al sistema monetario que hubo en Guatemala. Por ejemplo, se creó el Banco Central, dado que Guatemala no contaba con eso, sino que había una serie de bancos que podían emitir moneda. Y con la reforma que se llevó a cabo durante el gobierno de José María Orellana, apareció entonces este Banco Central de Guatemala y también se creó la moneda El Quetzal para sustituir a la antigua moneda El Peso. Con eso se estabilizó la moneda y se estabilizó mucho la economía del país. Sin embargo, José María Orellana también se caracterizó por ser un personaje autoritario, sobre todo en el último año de su mandato, en 1926, suspendió las garantías constitucionales y el país estaba en una situación muy semejante a la que se vivía en tiempos de la dictadura de Manuel Estrada Cabrera. Sin embargo, este individuo tuvo un suceso funesto ahí en esta fecha del 26 de septiembre de 1926, cuando fue encontrado muerto en un hotel en Antigua Guatemala y a partir de allí se especula que pudo haber sido un ataque y que cuando se dio el parte oficial de que había muerto de forma natural, hubo dudas porque se había llenado de enemigos. Por lo tanto, es un ejemplo de cómo este periodo era tan oscuro en la historia del país. De esa manera, llega al poder el primer designado, Lázaro Chacón, convoca a elecciones y en las elecciones ya aparece un personaje muy importante que va a tener relevancia más adelante, como va a ser Jorge Ubico Castañeda, porque en estas elecciones Lázaro Chacón ganó por encima de Jorge Ubico estas elecciones. El gobierno de Lázaro Chacón se vio envuelto en una profunda crisis derivada de aquella gran depresión, aquel famoso crack que se inició en 1929 con la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York. Esta crisis fue tan profunda que llegó a otros países, a otros continentes y no fue la excepción el caso de Guatemala. ¿Qué pasaba en Guatemala? Lo que pasaba era que Guatemala para aquel tiempo ya tenía como principal socio comercial a los Estados Unidos y es obviamente deducible que si Estados Unidos está en una crisis profunda a nivel económico, no le va a comprar materias primas a Guatemala y dentro de ellas la principal, el café. Por lo tanto, a lo interno de la sociedad guatemalteca se provocó una crisis de dimensiones terribles. Se perdieron miles de empleos, los empresarios de aquel tiempo tuvieron grandes pérdidas y totalmente fue una cuestión que abarcó a toda la sociedad esa profunda crisis. Por lo tanto, durante este gobierno la situación no era nada halagüeña. Por otro lado, pese a esta crisis, el mandatario quiso hacer algunas reformas, se encaminó efectivamente al logro de ciertas reformas de carácter educativo y al desarrollo siempre de la infraestructura como era común en los gobiernos liberales. Y dentro de ello, cabe mencionar por ejemplo, la creación de la Radio Nacional, la TGW. Sin embargo, ya a finales de su mandato, Lázaro Chacón se vio envuelto en un escándalo de corrupción derivado de que recientemente se habían adjudicado los bienes del dictador Manuel Estrada Cabrera y en esos bienes hubo malos manejos y se señaló a Lázaro Chacón de esa corrupción. sin embargo, un suceso lamentable en la salud del mandatario no le permitió a él terminar su mandato, ya que el 13 de diciembre de 1930, Lázaro Chacón sufrió un derrame cerebral y a partir de allí quedó totalmente imposibilitado de seguir gobernando al país y eso es parte de esa crisis que se vive en estos 11 años de entre dictaduras. De tal manera que, por ejemplo, aquí hubo algo muy turbio debido a que en lugar de nombrar al primer designado Mauro de León, la asamblea hizo unos componendas para que asumiera el segundo designado el señor Baudilio Palma y este señor estuvo gobernando nada más cuatro días del 13 al 17 de diciembre de 1930. Justamente Baudilio Palma pasó a la historia de Guatemala como uno de los presidentes con un gobierno muy efímero de cuatro días y esto fue porque hubo mucho descontento. Gente cercana al militar Mauro de León quien era primer designado y quien no fue nombrado por la asamblea se organizó en torno a este personaje y decidieron dar un nuevo golpe de estado y justamente el líder prominente de este golpe de estado fue Manuel Orellana primo hermano de José María Orellana. Manuel Orellana propinó este golpe de estado el 17 de diciembre de 1930 y en la refriega lamentablemente murió Mauro de León. A raíz de la llegada abrupta al poder de Manuel Orellana hubo definitivamente una crisis institucional y tampoco esa crisis pasó inadvertida para los Estados Unidos. De hecho Estados Unidos presionó fuertemente para que no se consolidara en la presidencia Manuel Orellana y fue así como la asamblea legislativa dio un paso al costado y decidió nombrar tan solo días después de este golpe de estado el 2 de enero de 1931 a José María Reina Andrade de tal manera que José María Reina Andrade es nombrado para cerrar este capítulo y nombrar a convocar elecciones y esas elecciones fueron muy interesantes porque tuvieron un candidato único y justamente ese candidato único fue ni más ni menos que Jorge Ubico Castañeda y justamente con el ascenso al poder de Jorge Ubico Castañeda el 14 de febrero de 1931 se da por concluido este periodo turbulento de la historia de Guatemala conocido con el nombre de periodo entre dictaduras y se da inicio a otro proceso conocido con el nombre de la dictadura ubiquista muchas gracias